El doctor Rafael Sagredo Baeza, catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha logrado connotación los últimos años por la originalidad de los campos de la historia que ha investigado, tales como historia de las ideas económicas en Chile, las ideas y prácticas políticas, la historia de las mentalidades, la historia de la vida privada en Chile. En la clase magistral dictada de la Universidad del Bio Bio se refirió al aporte de los científicos y al desarrollo de la ciencia en la historia de Chile y Latinoamérica. Tiene una aspiración a una, comillas, verdad, se recomilla, ¿cierto? Y para eso se tiene que realizar de acuerdo a determinados presupuestos, que es el método histórico. Ahora la ciencia en términos de conocimiento de la naturaleza, de lo físico, de la botánica, etc., también contribuyó a hacer de Chile lo que somos hoy, que no han sido solo los militares los que firman constitución y todo eso. De esta manera, el doctor Sagredo Baeza señala que estas investigaciones permiten reconocer el verdadero valor que tiene el aporte de científicos, intelectuales y artistas en la historia de nuestro país.